Era rico y no lo sabías, o al menos eso lo dicen en La Sexta, donde se monta un auténtico quilombo entre un hombre que quiere volver a los salarios y precios de hace 20 años frente a la sindicalista Afra Blanco, que echa la culpa de todo a la guerra de Ucrania. ¿Queréis verlo y alucinar? Acompañadme. La Sexta explica lo que se considera ser rico en España. ¿Queréis alucinar? Vais a alucinar. Vais a alucinar, no os preocupéis. Atención. Hay una cifra, 23.700 euros al año, un trabajo con el que ganes esos 23.700 euros es lo que marca justo la mitad de todos los españoles. O sea, hay tantos españoles cobrando por debajo de 23.000 como por encima de 23.700 euros. Esa es lo que se llama la mediana. Los pobres, digamos, los que menos ganan, un 20% de la población pobre no llega a los 12.000 euros. Pero aquí está el dato del que hablabais en el vídeo, del que hablaba mucha gente. 43.700 euros, unos 2.200, 2.300 netos al mes. Eso ya es rico. 2.200 euros, 2.300 euros, eso ya es rico. Eso es ya estar a la altura de, pues bueno, yo qué sé, Cristiano Ronaldo, Mbappé, reciente fichaje del Madrid, más o menos. Las estadísticas que nos ofrece la agencia tributaria, porque por encima de esa cuantía está solo el 20% de la población. Es decir, a partir de esos 2.200 euros al mes ya seríamos ricos. Claro, ya si ganamos más de 150.000, súper ricos. Pero es que es un dato que nos dice, hey, cuidado, ya la gente estará echando cuentas. Pero si yo no me consideraba rico, sino clase media. Y cuidado, ¿terminamos con polémica? Ojo, ojo, más polémica todavía. Hombre, la OCDE suele hacer este tipo de cosas muy bien. Vamos a terminar con una polémica para situarnos a cada uno. Ya sabemos que mucha gente puede ser más rica de lo que se piensa. Vamos a ver si somos clase media, baja o alta. Y esto es lo que dice la OCDE, la Organización de los Países Más Desarrollados. Clase baja considera en España quien cobra hasta 11.500 euros. Bueno, puede ser más o menos normal. Clase media hasta unos 30.000 euros. Y por encima de 30.000 euros, 30.400 euros, todos los que nos estén viendo que cobren más de 30.400 euros, la OCDE les considera clase alta. ¿Y vosotros cómo os consideráis? Según lo que ganáis. A partir de 30.400 euros, clase alta. Clase alta con un cuenco de arroz. Le gustaría la sexta, ¿no? Me imagino. Esto es absolutamente flipante. Recapacitemos. ¿Dónde estamos? ¿Qué alquiler pueden tener? Recapacitemos dónde estamos, eh. Ojo, eh. Porque es que erais ricos y no lo sabíais. Claro, son las cosas del socialismo. Luego, con las cosas del socialismo pasan estas cosas. Vamos a escuchar a este hombre. Fijaos lo que decía por aquí. Me imagino que será muy retrógrado. Yo que sé. Cualquier cosa de estas. No hay arreglo. Porque me he dedicado a muchas cosas y sé cómo está todo este tema. Y esto va a peor. Y habéis comentado antes que habéis acaso... Que va a peor con el gobierno progresista. Pero, ¿cómo puede ser? He tenido el salario mínimo 50%. En los últimos años, eh. Pues yo me quedo con mi salario de hace 20 años. Que no sé cuál sería. Me quedo con los precios también de hace 20 años. Y yo. ¡Ah! Pero, 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 ¿cómo? Que te quedas con los salarios de hace 20 años y los precios de hace 20 años... No estarás pensando en votar a Vox, ¿no, abuelo? ¿Vale? Me lo cambio. O sea, no quiero el salario que me lo suba el 100. Pero quiero una vivienda que por 36.000 euros tienes una casa. Claro. Pero es que... Esa sí hace 20 años. O te comprabas un coche con 7 o 8 mil euros. Ha dicho Afro Blanco, pero es que la guerra de Ucrania... ¿Ha dicho eso? Pero quiero una vivienda que por 36.000 euros tienes una casa. Esa sí hace 20 años. O te comprabas un coche con 7 o 8 mil euros. A mí dejarme el salario de antes y también los precios. ¿Vale? Pues me parece un plazo. ¡Bravo! ¡Claro que sí! Y ya estaría. Esto es la sexta. Por un lado te dicen que, vamos... Que tienes un cuenquito de arroz y eres rico. Por otro lado te aparece uno que dice... Yo quiero los precios de hace 20 años y el salario de hace 20 años. La otra chiflada que si la guerra de Ucrania. Esto es el puñetero caos. Y la gente mientras tanto aplaudiendo. Una cosa y la contraria. Claro, normal que este señor quiera los precios de hace 20 años y el salario de hace 20 años. ¿Por qué sería? A ver cómo están los precios hoy y cómo estaban, por ejemplo, en el año 2007. No hay que irse ni 20 años atrás. Vamos a verlo. Fíjese qué calidad y mi carro lleno por sólo 30 euros. A partir de mañana lunes, piña fresca natural de Centroamérica, un 42% más barato, 69 céntimos el kilo. Y copa de chocolate con nata, un 29% más barato. 12 céntimos, una copa de chocolate con nata. Más barato, sólo 12 céntimos. El carro lleno por 30 euros. ¿Recordáis aquel anuncio mítico? Pero, 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 no puede ser. No puede ser. Imposible. Claro, que es que muchos no atan cabos. El problema es ese. Queremos esos precios de hace 20 años. Queremos el salario de hace 20 años también. Las dos cosas unidas. Pero encima queremos ser los más generosos del universo. Pero con el culo ajeno. Ya sabéis. Atención. Yo le exijo al que pague mis impuestos que haga lo posible para incorporar a esta gente, darles una educación, integrarlos como base para el futuro que esta gente se incorpore porque lo necesitamos. Y ya no solamente por necesidad, sino porque son seres humanos, coño. Pero es que, ¿cómo? No entiendo cómo un ser humano que muere en pateras, a millares, en el mar, no tengamos esa sensibilidad. Nos hemos aburguesado, es lo que te digo. ¿Usted el primero? Nos hemos aburguesado, es que no lo entendéis. Yo el primero. Yo estaría dispuesto a que mi, a que mi... ¿A acoger alguno? No. Dinero público, con dinero público, se pagara sin... Ahora, a mí no me pide. Oye, ¿tú darías una habitación en tu casa, coño? Pues si tengo tres habitaciones. Ah, con dinero público de los demás. Pero tú no. Claro, a mí no me puedes pedir a mí. Yo te digo lo que tendría que hacer. Pero usted se lo pide a todos los españoles. Estoy pagando. Correctísimo. ¿No con mis impuestos? ¿Y yo también? Pues ya está. Pues yo con esos impuestos lo que quiero es que se les pague. Se les dé educación, se les integre y se les dé locales dignos. ¿Locales dignos? Pues paga más. Claro que sí. Paga por mí. Paga por Rescue. Seguro que él te lo agradecerá como yo te lo agradecería. Es que esto es flipante. Y luego se preguntan por qué estamos como estamos. Fijaos en la cadena SER donde ya esto ya supera todo lo inimaginable. Es que me da muchísima vergüenza esto, de verdad. Me parece que no sé cómo se pueden acostar por la noche quienes votaron en contra. Junts también, por cierto. Sí, 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 sí. Con Vox. Está hablando del reparto de menitas por España. Con Vox, pero Vox lo doy por descontado. Si fueron a las puertas de un orfanato, que dentro hay cunas, que hay niños. Yo también quisiera decir que... Yo tengo dos niños en acogimiento, te lo he dicho. ¿Cómo? ¿Una progre que ha acogido? No puede ser. Sí, antes lo he dicho más veces. Ya son universitarios y son muy mayores. Te han dado permiso ya para... Sí, sí, ellos me dan permiso y además se indignan mucho con estas cosas. Pues en el centro de Hortaleza estaba mi hijo, en una cuna, con otro montón de niños. Y fuera fue gentuza, ¿sabéis? De estas de Vox. Sí, sí, sí. A insultarles. Para el carro. Para el carro. Has dicho que en el centro de Menas de Hortaleza estaban los que son tus hijos, que has acogido. En cunas. Es decir, a lo sumo, dos años. Pero también has dicho que tus hijos son universitarios. Si Vox se creó en el 2013, vamos a poner hace 10 años, ¿cómo demonios han hecho una transformación tan bestial tus hijos? Desde un añito o dos añitos a universitarios en 10 años. Me parece que hay aquí algún fallo en Matrix. Pero bueno, no me hagáis mucho caso. De una tipa así, ¿qué se puede esperar uno? Enhorabuena, querida Yolanda Díaz. Esta es la que siempre anda por ahí en Televisión Espantosa trincando de aquí y de allá. Sindicalista, además. Impresionante. En la universidad, pues con 12 años. Superdotado será, me imagino. Es una cosa extraordinaria. También es un superdotado este. Estos son los que dan lecciones. Claro. Luego los de la Sexta, los ciudadanos que aparecen en la Sexta se hacen preguntas. Y dicen, no, pero ¿cómo? Somos todos ricos, pero todo nos cuesta un montón. Yo prefiero los salarios y los precios de hace 20 años. Claro, es que tenemos que pagar a esta gente. A esta tipa de antes y a este, por ejemplo. Atención. Pensar una ley de extranjería que responde y que pueda dar respuesta real a la realidad y al contexto político y al contexto también social que estamos viendo ahora mismo. Hay muchísima gente que llega incluso con muchísimo talento. Yo viajo muchísimo a Ceuta y a Melilla. Veo al perfil de las personas migrantes que están llegando últimamente. Son gente que llegan con muchísimo talento, como digo. Viajas a Ceuta muy habitualmente y la gente que llega es gente con muchísimo talento. Bueno, entonces no nos tenemos que preocupar por los precios, por nuestras pensiones ni nada. Claro, claro, todo sería maravilloso si este tipo no fuera Sani Ladán. Fijaos qué camiseta me lleva. ¿Sabéis qué camiseta o qué representa esta imagen? Hezbollah. Los terroristas de Hezbollah. ¿Y él se la pone tan tranquilo? Claro que sí. Estos son los tipejos que andan ahí dando lecciones por aquí y por allá. Y diciendo cómo se tienen que comportar a estos. ¿Y cómo lo tienen que hacer? Pues mira, en la comunidad autónoma vasca, en los hospitales, en el hospital de Amara, por ejemplo, hacen cositas como estas. Franco, racista, racista franco. Fijaos aquí que no sé si es una niña, incluso, la que está aquí. Es de locos. Esta gente no entiende lo mínimo. Lo mínimo en cuanto a coexistencia con los demás. Pero nada, vienen con muchos talentos. Decía el personaje ese. A ver qué talentos tenía este de aquí. Estaba ahí, al otro lado, en la otra acera. Y de repente aquí hay unas mujeres. Dos chicas. Y al tipo no se le ocurre otra cosa, pues bueno, que mostrar el cimbre el que tiene. Pero tenemos que cerrar rápido. Venga, te voy a abrir y... Venga, rápido. Vale, ¿me voy a ver? O no. Bueno, no, 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 no. Sabes que te estoy grabando, ¿verdad? Y así estamos. Los talentos. Estos son los talentos. Si no se llegan a meter en el portal, ¿qué es lo que pasa? En Bilbao se lo toman con alegría y alboroto. Y piden incluso otro perrito piloto. Truco antirrobo de fiesta. ¿Por qué tendrán que hacer estas cosas en Bilbao? Me pregunto. Antihacking fiesta de tío. ¿Y ahora? ¿Me pongo así? Y ahora intenta que la... ¿Por favor? ¡Oh, no! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué risa! Tía Felisa. Es de locos. Más talentos. ¿Queréis ver más talentos? Fijaos lo que se está poniendo de moda en Mercadona. Fijaos lo que se está poniendo de moda en Mercadona. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Señor! ¡Señor! Es una sociedad incapaz de reaccionar ante nada. Y todos aquellos que llaman racistas a los que no lo son, a los que simplemente denunciamos la realidad, son los más racistas de todos. Porque ven a una persona con la piel negra y no son capaces de decirle absolutamente nada. ¡Cero! Impresionante. Fijaos aquí, cómo le han dejado la cara a este en Girona. Siete contra uno. Más talentos, más talentos. Bueno. Vienen del hambre, la pobreza. A ver. Sí, una mantita que en verano hace frío. No vaya a ser que se constipe el niño. Móviles, carteritas. La verdad es que sí. Tienen todos mejor móvil que yo. ¡Ay! ¿Y qué me decís de esto? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ¡Qué sorpresa que hoy, llegando para hacer la compra, nos encontramos con... ¡Smaim! Hola, Mali, ¿cómo? Buenas noches, la verdad que es todo. Ah, mira, ¿sabe? Aprovechando de que estamos en esta sección, vamos a comentar una cosita. Pues sí, Smaim. Aprovechando que estamos aquí en la sección de las masas, vamos a comentar algo muy importante. Y es que todas estas masas, todas, absolutamente todas, de hojade, de masas normales, todas, absolutamente todas, tienen alcohol. Por favor. Tremendo. No como el que se beben muchos negacionistas del jamón, que van abrazando una farola tras otra. Ah, eso no, eso no cuenta. Por favor, tenemos que leer los ingredientes. Y todas indican que tienen alcohol. Todas estas masas es haram utilic... Es haram. Vais a ir al infierno. Es haram comerlas. Tenerlo muy en cuenta. Y por eso, Smaim también nos va a explicar por qué utilizan. No nos interesa. 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 Gracias.